Desarrollamos Hoy vamos a ver como puedes programar y manejar motores En la próxima semana veremos otro proyecto Para manejar motores Hola si yo soy Carlos Sia de ALSLV Y hoy vamos a ver una pequeña serie de videos En los cuales vamos a intentar explicar Para armar un pequeño carrito Bluetooth Vamos a hacer un carrito en el cual vamos a poder manejarlo Controlarlo via nuestro dispositivo Y veremos 4 videos cada uno Poco a poco para poder armar este niño Hoy veremos como manejar los motores DC O motores de corriente directa Un motor de corriente directa es aquel que uno le pone Un flujo de corriente y se mueve hacia un lado Y si invertimos flujo de corriente se mueve al lado contrario Hoy veremos como manejarlo usando un puente H Las partes que necesitaremos para poder hacer este proyecto Es obviamente un chasis Donde vamos a tener el vehículo Estamos usando un chasis Baterías o una fuente externa ¿Por qué? Porque es necesario Porque el Arduino no puede manejar el cuerpo O el mismo de la corriente Usaremos obviamente un driver O algo para proteger al Arduino Algunos cables Una breadboard Unas llantas Unos motores Y hoy estamos usando un Genuino 1 Que es la marca que estamos usando al Arduino Fuera de Estados Unidos Para empezar y para armarlo Es necesario seguir un pequeño drama Aquí lo pueden ver ahorita en la pantalla De como es necesario poder armarlo Si se dan cuenta Hay unas cuantas cosas importantes que hacer Necesitamos ahorita armar el vehículo Para armarlo tenemos que tomar unas cosas en cuenta La primera es que la fuente externa que estamos usando De las baterías Que aquí las tengo yo No deben ir conectadas O el 5 voltios El voltaje Al mismo tiempo que la de la Arduino La de la Arduino manejará la lógica Y la de la fuente manejará la potencia del carrito Aquí pueden ver un diagrama De como queda armado es El vehículo que tengo acá Los tierras Todos tienen que estar conectados entre ellos Ninguno tiene que faltar conectado Porque tiene que para que todos tengan una salida El driver no es tan caro No es tan costoso El driver también va a consumir un poco de corriente Eso significa que Si nosotros podemos mover el motor directamente a la batería Va a correr un poquito más rápido Cuando tengamos con la Arduino Esto es porque se gasta un poquito de corriente Hay énfasis que Busquen driver dependiendo de su motor Lo que estoy usando aquí Un motor de dagú Es un solamente pequeño Y podemos usarlo como este driver Revisen sus motores que van a usar Y casi todos son iguales Para manejar el motor Lo que haremos es usar Dos pines por cada motor Para poder poner En alto o en bajo Para poder manejar Si ponemos a un lado del motor Alto y el otro lado del motor Bajo Lo que pasa es mover hacia un lado Si invertimos Se va a mover hacia el contrario Si ponemos los dos Caminando hacia un lado Al mismo lado Va a ir para hacia adelante Si ponemos los dos Caminando hacia el contrario Va a ir para atrás Si ponemos uno y otro En diferentes sentidos Va a hablar hacia el izquierdo O a la derecha Respectivamente Vamos a hacer un código Bien sencillo De poder ir complicando Un poquito Aquí vemos en la pantalla Que pongo Voy a hacer un arreglo Para guardar los pines Donde he conectado Los motores Estos montos pines En la próxima Vamos a ver ¿Por qué? El 10 y el 11 Para el motor derecho Y el 5 y el 6 Para el motor izquierdo Inicializamos Que son salidas Luego un ciclo Para hacerlo un poquito Más rápido Y ahora Voy a crear una cosa Llamada función Funciones son una cosa Que puedo llamar Y se van a ejecutar Lo que tengan adentro Primero Vamos a ver Como es la función De paro O la función Para que tenga el reposo Lo que hago Es poner todos los pines Los cuatro En bajo O en cero Nida que Los de la izquierda Como de la derecha Están en cero Nida que el vehículo No se mueve Y las llantas No están bloqueadas ¿Qué pasa? Quiero ir hacia adelante Lo que hago Es ascender Uno de los pines En este caso El primero Y el segundo Lo apago Nida que la corriente Va a moverse Del positivo A negativo Y así Veremos que se mueve Voy a subir el código Solamente con La función S Para adelante Y voy a copiar Aquí la línea De adelante Y la voy a poner En el loop Punto y coma Y le voy a poner Un delay De mil Voy a buscar A verlo en oíd Voy a seleccionar Que está seleccionado En genuino En archivo Subo el código Lo voy a agarrar Porque no se me sale Borando el nombre Ahí empieza a caer Y ven que Ahorita se está moviendo Para adelante Porque puse El pin de aquí En cero Y el pin de aquí En uno Mira que se empieza a mover Que fácil Lo invierto Para para atrás Veamos la siguiente función Que es En este caso Reversa Y probémosla Pongo reversa Y la subo Ah No voy a ver La A Del adelante Le damos Le damos Y ahora para atrás Ahora como me muevo Izquierda Derecha Lo que tengo que hacer Es poner un motor Caminando para adelante Y otro motor Caminando para atrás Y así puedo lograr Que se mueva Hacia izquierda O hacia derecha Y así puedo lograr que se mueva hacia izquierda o hacia derecha Empieza a dar vuelta Como el número mañana Lo voy a atrapar Viendo acá Y también puedo poner secuencias Digamos que ahora a la izquierda Y después Que se pare Que esté en reposo No cuesta Tela con una sola mano Cuesta un poquito Que se la conoce la mano Y así Un segundo Dando vuelta Y después Se atiende Si no Ya vemos que tenemos Diferentes funciones También hay función Para ir hacia De la izquierda Que es Invertir La polaridad De la derecha Paro Derecha Y paro Que el motor Se quede tenido Que no se puede Ni para adelante Ni para atrás Que es Poner ambos en alto Y ya saben En el próximo video Vamos a ver Cómo poder manejar La velocidad Del vehículo Ahorita solo va Hacia adelante Hacia atrás Y no somos capaces De poder manejar La velocidad Por fin Hemos logrado Hacer un guión Porque esperamos Hacer los videos Más ordenados Y más dinámicos Por vos Si tienen alguna duda O sugerencia Ponganlo en los comentarios Y si les gusta El video Por favor Háganlo saber Hay un botón Mágico Para darle Un me gusta Y así saber Que le gustan los videos Y puede saber Que a usted le gustan los videos Si les gusta Y quieren compartirlo Por nos hacen el favor Y nos vemos En el próximo video Adiós